Saludos, amigos y amigas de aztecas.top. Hoy, vamos a embarcarnos en un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio para explorar un tema que ha intrigado y conmovido a la humanidad desde tiempos inmemoriales, la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la visión única y profunda que las culturas prehispánicas, en particular los antiguos mexicas, tenían de este inevitable aspecto de la existencia. En esta emocionante odisea, descubriremos la riqueza de simbolismo y significado que rodeaba a la palabra miquistli, que significa muerte en Náhuatl, y su profundo impacto en la cosmovisión de los pueblos antiguos. Desde el misterioso calendario azteca hasta las creencias sobre el destino post-mortem, desentrañaremos las creencias y prácticas relacionadas con la muerte que moldearon la identidad de estas culturas. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de sorprendentes revelaciones y una comprensión más profunda de cómo la muerte, lejos de ser un tema sombrío, era vista como un proceso de transformación y renacimiento en las culturas prehispánicas. Comencemos nuestro viaje hacia la muerte en las culturas prehispánicas. La muerte en el calendario azteca Ahora que hemos explorado el significado de miquistli y su profundo simbolismo, es hora de sumergirnos en la estructura temporal que los antiguos mexicas utilizaron para comprender y honrar la muerte, el calendario azteca, también conocido como el tonalpohuayi. El tonalpohuayi, que significa, cuenta de los días, en Náhuatl, era un calendario ritual de 260 días que desempeñaba un papel central en la vida de los mexicas y otras culturas mesoamericanas. Este calendario estaba compuesto por 20 signos y 13 números, y dentro de esta compleja estructura, encontramos a miquistli, el sexto signo en la secuencia. ¿Qué representaba miquistli en este calendario? Bueno, era simbolizado por una calavera, lo que nos lleva a la pregunta fundamental, ¿por qué una calavera para representar la muerte? Para los mexicas, la muerte no era simplemente el fin de la vida, sino una parte esencial del ciclo de la existencia, un paso hacia la renovación y el renacimiento. Los mexicas creían que aquellos nacidos bajo el signo de miquistli estaban destinados a tener una conexión especial con el mundo espiritual. Se creía que poseían habilidades únicas para comunicarse con los muertos y para llevar a cabo rituales relacionados con el más allá. Esta creencia arroja luz sobre cómo la muerte no era vista como un evento aislado, sino como una parte intrincada de la vida cotidiana y espiritual de los mexicas. Entonces, la próxima vez que mires un calendario, recuerda que para los antiguos mexicas, cada día tenía un significado profundo y, en el caso de miquistli, estaba conectado a la inquebrantable dualidad de la vida y la muerte que definía su cosmovisión. La percepción europea de la muerte en Mesoamérica La llegada de los europeos a Mesoamérica no solo marcó un momento de conquista territorial, sino también un enfrentamiento de dos mundos con visiones muy diferentes de la vida y la muerte. Desde la perspectiva de los pueblos mesoamericanos, especialmente los mexicas, la muerte era un componente natural de un ciclo de vida y renacimiento. Sin embargo, para los europeos, fuertemente influenciados por sus propias creencias religiosas y culturales, la muerte tenía connotaciones muy distintas. Desde la perspectiva europea, las elaboradas ceremonias y rituales relacionados con la muerte en Mesoamérica, como los sacrificios y las ofrendas a las deidades del inframundo, eran prácticas completamente ajenas. Estas prácticas eran vistas como paganas y, en muchos casos, como actos de herejía o brujería. Para los europeos, la muerte estaba estrechamente relacionada con conceptos de salvación o condenación, y la idea de celebrar o venerar la muerte resultaba incomprensible. Este choque cultural no solo se manifestó en la percepción de la muerte, sino también en la forma en que se interactuaba con las creencias y prácticas de las culturas mesoamericanas en general. Fue un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, cada una arraigada en sus propias tradiciones y perspectivas religiosas. Influencias en la representación contemporánea El choque cultural entre europeos y mesoamericanos ha dejado una huella duradera en la representación contemporánea de la muerte en medios como películas, series y otras formas de entretenimiento. Han pasado siglos desde la conquista, pero las repercusiones de este choque cultural todavía se pueden ver en la forma en que se retrata la muerte en la cultura popular actual. Muchas veces, la muerte y las prácticas asociadas a ella en las culturas precolombinas son presentadas como oscuras, malignas o relacionadas con la brujería. Estos estereotipos tienen sus raíces en los primeros encuentros entre europeos y mesoamericanos, cuando las diferencias culturales chocaron de manera impactante. Por supuesto, existen excepciones notables en la representación contemporánea de la muerte. En los últimos años, hemos presenciado un esfuerzo por parte de algunos creadores de contenido para presentar una visión más auténtica y respetuosa de las tradiciones indígenas. Un ejemplo sobresaliente es la película, Coco, de Pixar, que celebra la tradición mexicana del Día de los Muertos y enfatiza valores como la memoria, la familia y el honor en lugar de la tristeza o el miedo. Esta película y otras obras similares nos recuerdan que la muerte en las culturas prehispánicas no era simplemente un tema de oscuridad y terror, sino una parte fundamental de la vida misma, llena de significado y simbolismo. Al mirar estas representaciones contemporáneas, podemos apreciar cómo la visión de la muerte de los antiguos mesoamericanos sigue resonando en la cultura actual y cómo estamos redescubriendo y valorando sus ricas tradiciones. La dualidad de la vida y la muerte en la cosmovisión mesoamericana Esta dualidad era fundamental para comprender la manera en que las antiguas culturas mesoamericanas, como los mechicas, concebían el ciclo de la existencia. Para los antiguos mesoamericanos, la dualidad no era sólo un aspecto de la vida cotidiana, sino también un principio fundamental de su visión del mundo. Esta dualidad se manifestaba en diversos aspectos de la vida y la naturaleza, como lo duro y lo suave, el frío y el calor, y, por supuesto, la vida y la muerte. Una representación icónica de esta dualidad se encuentra en el Códice Borgia, un manuscrito prehispánico que contiene una imagen que algunos llaman la mariposa. Esta figura simboliza la dualidad entre la vida y la muerte, mostrando cómo estas dos fuerzas eran inseparables en la concepción mesoamericana del mundo. El concepto de dualidad se extendía incluso al acto fundamental de respirar. En la antigüedad, se creía que el aliento que recibimos al nacer era un aliento divino, y esta dualidad se expresaba a través de la respiración, una parte esencial de la vida. En la representación del Códice Borgia, vemos dos deidades que personifican esta dualidad. Por un lado, está Ejecatl-Quetzalcóatl, que simboliza la vida a través del aliento vital, esencial para nuestra existencia. En contraste, está Mictlantecutli, que representa la muerte o la interrupción del aliento vital. Esta dualidad se ilustra aún más en el orificio que representa la nariz en esta figura. En ese lugar, aparece un cuchillo de pedernal, un elemento presente en varias representaciones prehispánicas. Este cuchillo señala el momento preciso de la muerte, cuando el aliento vital se corta, marcando la transición de la vida a la muerte. Además, los huesos, y en particular el cráneo, eran símbolos fundamentales de esta dualidad. A pesar de su conexión con la muerte, los huesos representaban tanto la fragilidad de la vida como la eternidad de la existencia. Esta comprensión de la dualidad de la vida y la muerte en la cosmovisión mesoamericana arroja luz sobre cómo estas culturas veían la muerte como un proceso de transformación y renacimiento en lugar de un final definitivo. La Tierra como segunda madre. Ritos funerarios mesoamericanos. En esta etapa de nuestro viaje por la muerte en las culturas prehispánicas, exploraremos cómo las creencias mesoamericanas sobre la vida y la muerte se manifestaban en los ritos funerarios y en la percepción de la Tierra como una segunda madre. Una de las perspectivas más notables de las culturas mesoamericanas es que la muerte no era el fin, sino un retorno a la Tierra, que se veía como una madre que acogía y transformaba a los difuntos. Al morir, se creía que las personas regresaban a la Tierra, una idea que contrastaba con la percepción europea de la muerte como un paso hacia el más allá. Algunos de estos ritos funerarios incluían envolver al difunto en un petate en posición fetal. Esta representación simbolizaba el regreso al vientre terrenal, un círculo completo de la existencia. Sin embargo, vale la pena mencionar que no todos los ritos funerarios tenían como objetivo la conservación de los huesos. Por ejemplo, los tlatonis mechicas y los calzontsinipurepechas eran incinerados, dejando, según se presume, solo cenizas. Esto refleja la diversidad de creencias y prácticas funerarias en las distintas culturas mesoamericanas. La idea de que la Tierra era una segunda madre para los seres humanos era una parte fundamental de su cosmovisión y se reflejaba en su relación con la naturaleza y la muerte. Esta concepción influyó en sus rituales y en cómo honraban y recordaban a sus antepasados. La escultura de Coatlicue, una representación terrenal. Coatlicue es una deidad importante en la mitología azteca, conocida como la Madre de los Dioses o la Diosa de la Tierra. Esta deidad se representa como una figura con múltiples brazos y piernas, con una falda de serpientes y una cabeza de serpiente en lugar de un rostro humano. Lo más notable es que Coatlicue tiene un cráneo tanto en su frente como en su espalda, lo que simboliza su conexión con la muerte y la transformación. Esta escultura es un poderoso ejemplo de cómo la muerte y la vida estaban entrelazadas en la cosmovisión mesoamericana. Coatlicue, como Madre de los Dioses y de la humanidad, representaba la dualidad de la vida y la muerte. La tierra que nutre y da vida también recoge a los difuntos y los transforma. La imagen de Coatlicue nos habla de la naturaleza cíclica de la existencia en las culturas prehispánicas, donde la muerte no era el final, sino un proceso de renovación y transformación. Además, esta escultura-escultura es un testimonio del extraordinario talento artístico de estas civilizaciones y de su habilidad para plasmar sus complejas creencias en formas visuales impresionantes. El viaje al Mictlán, una teorización arqueológica. Eduardo Matos Moctezuma, un destacado arqueólogo, ha teorizado que el periodo de cuatro años que se menciona en algunos mitos no solo simboliza los cuatro cargadores de los años en la tradición mesoamericana, sino que también podría representar el tiempo que un cuerpo tarda en descomponerse hasta quedar solo en huesos en condiciones naturales. Dentro de la cosmovisión mesoamericana, existía la creencia de que la Tierra era una segunda madre para los seres humanos. Al morir, se creía que las personas regresaban a la Tierra, un ciclo de transformación que reflejaba la dualidad de la vida y la muerte. La teorización de Matos Moctezuma destaca cómo esta creencia se entrelazaba con una comprensión práctica de la descomposición del cuerpo. La idea de que un cuerpo se descompone hasta quedar solo en huesos en un periodo de cuatro años es un ejemplo de cómo las creencias espirituales y culturales se relacionaban con el mundo natural en las culturas prehispánicas. La muerte no era simplemente un evento abstracto, sino un proceso que tenía lugar en el contexto de la naturaleza y la Tierra misma. Esta teorización arqueológica ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo las antiguas culturas mesoamericanas entendían la muerte y la transformación. La muerte como guía en la peregrinación azteca También podemos observar la influencia de la muerte en la peregrinación azteca en la Tierra de la Peregrinación. En esta representación, el líder azteca llevaba consigo a Huitzilopochtli en su espalda como su guía espiritual. Sin embargo, detrás de esta figura se cree que se ocultaban los huesos de Huitzilopochtli, quienes le indicaban el camino a seguir en su travesía. Esta conexión con los difuntos y con la deidad era esencial para garantizar un viaje exitoso y seguro hacia un nuevo hogar y la fundación de un imperio. Esta creencia refleja cómo la muerte no era temida, sino vista como una aliada en la búsqueda de un destino más allá del horizonte. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de La muerte en las culturas prehispánicas. Si te ha intrigado la rica cosmovisión de los aztecas y otras civilizaciones mesoamericanas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en Aztecas, Top, donde encontrarás más contenido sobre la historia y la cultura de estas antiguas civilizaciones. Esperamos verte pronto en nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!